Música Si no sirve mi canción Yo quiero decirle a un camarada que nos planteó el presidente Nicolás Maduro una rectificación de lo que hemos hecho como partido, lo que sea cualquier partido o como polo patriótico o como patriota nos pide una rectificación porque todo lo malo que ha acontecido los responsables tienen son somos nosotros entonces hay que rectificar eso que nos acaba de pasar el ser es un golpe moral como que la gente va a votar por unos bandidos que tienen 200 años fíjense lo que hicieron que en la independencia los obligaron ¿por qué se sumaban a la independencia? los obligaron ¿por qué la dirigían? porque querían que los españoles no siguieran comercial querían comercial ellos porque eran venezolanos y tenían derechos tenían derecho y era justo pero era para ellos no querían no querían que los indios ni los negros ni los pobres ni los mulatos tuvieran como les ratifico y les demuestro esto como los pobres no se querían meterlos en la guerra le confecieron bolos de tierra para dárselo por ejemplo si moría un soldado su familia quedaba con el bolón de tierra ¿qué pasó? los generales una vez causada la guerra le compraron a precio de gallina flaca a toda la humildad y a consigo los bonos de tierra se quedaron ellos con la tierra y volvieron a dejar al pueblo que había ganado que había peleado que había puesto su sangre y sin nada ¿qué están haciendo ahorita esos bichos? porque los que son es bichos no son seres humanos son demonios y que una ley de propiedad igualito el mismo en carne ¿para qué? para que la hagas ahí me van a comprar me van a dar y ya voy a llegar al banco ¿por qué le vas a pagar al banco? estúpido ¿por qué le vas a pagar al banco? te va a propiar a eso en 10 años todo ese millón de vivienda en manos de los bancos de los mismos 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 y la gente estúpida se deja robar ¿y qué? le prometieron después del sello a la cola y ahora le dicen vas a ser propietario propietario me hizo chave a un millón de familias y viene este ofrecente que tú con esta ley puedas vender tu vivienda metela en el banco hasta que te des préstamo ¿quién? ¿dónde vas a gastar préstamo? en la fidelidad de los mismos los mismos los mismos que vienen desde la independencia lo que aquí es la misma por eso ese grito oligarga temblar ¿de qué que grita eso con un día? el cielo escapotado anuncia tempestad el sol donde las nubes pierde su claridad oligarga temblada viva la libertad yo dije temblada ¿qué es eso? ¿no? ese pueblo tiene que reedarse y no aceptarle nada a la ley esa van a tener que quemar que este pueblo de Zamora no se lo va a aceptar 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 no se lo va a aceptar